Nando Wala O.M.T. O.M.T. Yo soy your plan Desde la fucking area Nena te fuiste y perdiste donde te metiste Tu eras importante para mi No vas mas Lo siento por ti pero estas cancelas Te fuiste y perdiste donde te metiste Tu eras importante para mi Oh baby Y ya estas cancelas A mi vida ha llegado un nuevo amor Ha sonado las heridas que tu amor me dejó Ahora vienes arrepentida Diciendo que soy tu vida Y yo No quiero saber de ti porque tu eres pasado nena Y yo Ahora soy feliz porque ya tengo quien me quiera Bueno figura El Choto y Donald Caracas Ever y Walter Polo José sin apellido Para no comprometer Y el que se va pierde su vuelo Su cupo lamentablemente tu perdiste el tuyo Por no saberlo valorar Tu perdiste todo te quedaste en nada Y el que se va pierde su vuelo Su cupo lamentablemente tu perdiste el tuyo Por no saberlo valorar Tu perdiste todo te quedaste en nada A mi vida ha llegado un nuevo amor Ha sonado las heridas que tu amor me dejó Ahora vienes arrepentida Diciendo que soy tu vida Nena te fuiste y perdiste donde te metiste Tu eras importante para mi No vas mas Lo siento por ti pero estas cancelas Te fuiste y perdiste donde te metiste Tu eras importante para mi Oh baby Y ya estas cancelas Benito Junior Fidelito el campeón DJ Mono Michaelito Y DJ Genio Nando Walla Llegaron los que tienen la sustancia Hey Ja ja Yo soy your clan Your clan El de la nota musical Tu me dejaste solo Y roto el corazón Pero llegó una nueva Que te reemplazó Ella bien soportado Mis heridas han sanado Desde que llego a mi vida Me olvidé del pasado Tu me dejaste solo Y roto el corazón Pero llegó una nueva Que te reemplazó Ella bien soportado Mis heridas han sanado Desde que llego a mi vida Me olvidé del pasado Ya estas cancelas No te quiero ver mas Coge tu camino Que ya tu no vas Ya soy el tiquete sin regreso Ya tu visita sellada Tu me dejaste solo Y roto el corazón Pero llegó una nueva Que te reemplazó Ella bien soportado Mis heridas han sanado Desde que llego a mi vida Me olvidé del pasado Tu me dejaste solo Y roto el corazón Pero llegó una nueva Que te reemplazó Ella bien soportado Mis heridas han sanado Desde que llego a mi vida Me olvidé del pasado Y yo No quiero saber de ti Porque tu eres pasado nena Y yo Ahora soy feliz Porque ya tengo quien me quiera Que te reemplazó Que te reemplazó